Muy buenas a todos y pues aquí con dobles Si he sacado otro ratillo para poder grabar Las nuevas novedades que tenemos aquí en dobles Vamos a ver, la primera es Que bueno, ya sabéis que si os venís Aquí a colecciones Los venís a reliquias y no, reliquias y no A visitas tampoco, descubrimientos Si os venís a descubrimientos tenemos uno nuevo Y así que os voy a enseñar Donde está, que prácticamente han llegado Estos recién llegados Va a llegar la redundancia Y en el cual bueno, pues podemos ver por aquí Sus tipos de armas Y demás, y bueno, vemos que están aquí Ataviados, doloridos Y bueno, como estáis viendo aquí ya se pone en amarillo En la bolsita que es, así que ya tienes aquí El nuevo descubrimiento Trotamundos de la Arboleda Las islasas que formaban el asentamiento de los trotamundos De la Arboleda se han convertido en tierra de nadie Tomadas por el aterrador Agarus y los otros vejemos oportunistas Que se alimentan del archonite Concentrado que se encuentra allí Al dominar el poder De la Aether, tierra, los habitantes de la Arboleda Bien pueden haber invocado su propia perdición Pero los decididos slayers Incluyendo los trotamundos Seila, residentes de Ramsgate Tienen como objetivo Demostrarles que no es demasiado tarde Para hacer retroceder a esta plaga Bueno, en Twitter Colgaron una imagen Que supongo que La estaré poniendo ahora en pantalla En la cual, bueno Pues se muestra un poco Como puede ser el nuevo Behemoth Ya se ha visto la carga en varios sitios Y el cuerpo, pues bueno Es básicamente como Como diría yo A ver P-p-p-radiante Es como el del Reza Kiri Yo creo que el cuerpo va a ser Un estilo del Reza Kiri Y algo parecido Pero bueno Ya lo veremos cuando Cuando nos lo traigan Bueno, pues tenemos cosillas nuevas Así que vamos con ellas Bueno, pues a ver Con las novedades Estamos con el cantrío Y vamos a empezar con las novedades Que esto es lo que más ha cambiado Lo que más ha reestructurado Lo que más ha variado Y lo que va a determinar mucho Ahora como Van a ser las cacerías Completamente distintos A las cacerías Las escaladas Bien, nos venimos aquí A la escalada Y vamos a ver todas las amps Que hay Porque han cambiado mucho ¿Vale? Nos vamos a dividir En varias amps Han dejado amps Que ya están activadas Simplemente son Mejorarlas Ahora han metido amps Pasivas Como ya vimos Que bueno Daba un poco la traducción De cuando vimos En las notas del parche La traducción Daba un poco errónea Porque la cosa era Que como que Unas amps Valían Para otra escalada Y demás O tienes que activar Unas amps Concretas Para todas las escaladas No es así del todo ¿Vale? Ahora lo iremos explicando Poco a poco Pero a ver Voy paso a paso Para que esto sea muy sencillo Ya veréis que va a ser Súper sencillo Y lo vamos a entender Todos a la perfección El número de niveles Para poner las amps Antes ya sabéis Que podéis poner Todo hasta completarlo Y tener todas activas A la vez Bueno pues Ahora ya no se va a poder Hacer así ¿Vale? Ahora antes Lo máximo que tenías Será el número de dos Para poder ampliar Ahora hay un máximo de tres Con lo cual Puede ser que no te dé para todo Así que hay que elegir Muy bien lo que eliges Entonces tenemos Como ya hemos dicho Las amps Que ya están Activadas Simplemente son para mejorar ¿Vale? Que sería Toda la que te ponga Mejora de amp ¿Vale? Ahí está Mejora de amp Mejora de amp Y estas tres últimas Las veremos después Porque son las que Pueden dar un poquito Más error Pero va a ser muy claro Ya lo veréis Luego tenemos Las mejoras pasivas Las mejoras pasivas Estas no están activas Estas sí que hay que activarlas Es decir Yo ahora mismo Esta no la puedo utilizar Hasta que no le activo mínimo Un punto Las activas Lo que te hacen es Que no te salen Cuando activas el tóten Y te dan a elegir No Las activas ya las tienes Desde que entras en la escalada En el minuto Segundo Cero Hasta que la terminas Y ya están activas Para toda la escalada No hay que elegirlas No hay que hacer nada Tenemos cinco ¿No? Una, dos, tres Cuatro, cinco Tenemos cinco pasivas Estas cinco pasivas Se pueden elegir En el punto exacto ¿Vale? Dijíamos El mejora pasiva De maniobro de zay Está aquí Y en todas las escaladas Lo vamos a encontrar aquí ¿De acuerdo? Aquí ¿Vale? Estas pasivas Pertenecen cada una A un personaje Son cinco Cada una te da Un beneficio distinto Y todas se activan Independientemente Cada cacería Te sirven para toda la cacería Como ya hemos dicho Y las cinco están En las tres cacerías Que hay actualmente activas Vemos la primera Maniobras de zay Te dice que El entrenamiento del almirante zay Te otorga una unificación De diez por ciento De velocidad de movimiento Pasiva Es decir Que no tienes que hacer nada Simplemente activando una vez Tienes un cinco Si la activamos dos Tenemos un diez Y si la activamos tres Nos da un quince por ciento ¿Vale? Para pasar al siguiente nivel Ahora hay que activar cuatro puntos ¿Vale? Y se desbloquea el siguiente Pasamos a la siguiente pasiva El misterioso conocimiento De behemoth Compartido por dama fortuna Te otorga una unificación De tres por ciento De golpe crítico pasivo Es decir Nos da un tres por ciento De golpe crítico La siguiente es un seis Y la siguiente sería Un nueve Perfecto Pasamos a la siguiente Activando una más Y aquí tenemos Al tónico de estrega Es la La nuevo personaje ¿No? La abuelita que tenemos Por ahí Dice que el tónico De la abuelita estrega Te otorga uno por ciento De robo De vida pasivo Pero ya no podrás Rellenar tus fracos Durante la escalada ¿Esto qué quiere decir? Que a tope Tendremos un cinco por ciento De robo ¿Vale? Esto nos hace a la vez Que el efecto glacial Por ejemplo Esto podría ser un sustituto Al efecto glacial De las armaduras Y en el cual Nos podría dejar Un poquito más De amplitud Para utilizar Otras cosas Que esta Combinada con La siguiente Que vamos a ver Que la activo ya Nos va a venir muy bien Lo único que Este lo que te dice Es que te da Un robo pasivo De vida Pero no te deja Rellenar los frascos Ya sabéis Que en las escaladas Habían algunas opciones Que te decían ¿Quieres rellenar tus frascos Y tu revivir Y cosas de esas? Pues si tienes activada Esta mejora pasiva Te da el efecto De glacial Pero a su vez No te deja Rellenar los tónicos Bien Pasamos a la siguiente Mejora pasiva Refuerzo de Moira Moira ha reforzado Los uniones de las armaduras Otorgándose una bonificación Del 5% De reducción De daño pasivo Es decir Que la armadura glacial Ya sabéis Que lo que te hace Es robo de vida Y reducción de daño Pues teniendo La mejora pasiva De la estrega Y refuerzo de Moira Daría el mismo efecto Que tener glacial Es verdad que Te da un 15% Reducción Me parece que era un 30% Si no recuerdo mal Glacial Pero bueno Básicamente Podría ser un sustituto A llevar glacial Poder poner otra cosa Incluso hacer muchísimo más daño Eso ya habría que probarlo Porque todavía no he tenido La oportunidad Bien Activamos por ejemplo La arm del malcario ¿No? Pasamos a la siguiente Y vemos la última mejora pasiva Cat Ha perfeccionado Sus habilidades Otrorándote 5% De bonificación De daño pasivo Es decir Aumento de daño Perfecto Bueno pues ya Tendríamos todas activadas Y con esto Llegaríamos a las últimas Fijaros que me quedan 5 puntos ¿Vale? Si yo pusiera aquí Otros 2 Si pusiera aquí Por ejemplo En este Porque me apetece El soplo de vida Me quedaría con 2 puntos Es decir Con 2 puntos Tendría que activar 1, 2 O 3 Dependiendo O activo por ejemplo Estas 2 Y ya me quedo sin ninguna Con lo cual Ahora el botón de reiniciar Va a estar Bastante más usado Por el hecho que Va a influir mucho Lo que elijas Con el tipo de build Que lleves ¿No? Porque ya no puedes Elegir de todo Entonces Ahora Se va a poner Vamos a poner esto De nuevo Eso es Porque vamos a ir A ver las últimas A ver Eso es Vale Con esto Me da de sobra ¿No? Vale Bien Y ahora llegamos A las últimas Amps ¿Vale? Eh Fijaros que cada Amp de estas Tiene Eh La imagen De un De un boss finish ¿No? Del boss este De cada escalada ¿No? Tenemos el Torgador Eh Tenemos al Trash ¿No? Tenemos al Malcarion Bueno este Este es el Malcarion Espera Estamos en la eléctrica No este no es el Malcarion Este es Me saldrá el nombre Bueno Ya sabéis Cada boss final No me sale el nombre Ahora no pasa nada Cosas que pasan Bueno este será El de Terra ¿No? Este es el nuevo Claro no me sale el nombre Porque aún no lo sé No lo sé O no me acuerdo Vale Que bueno Pues ya sabéis Que las Amps Del Terra Vendrá Esfera de Escudo Metralla Y Pacto de Hambre Bueno os explico Cómo funcionan Estas que estas son Las múltiples ¿Vale? Las múltiples Amps Esto lo que te hace Es que Eh Las Amps Que están metidas Entre paréntesis En este caso Por ejemplo Si nos vamos al Torgador Sería Andanada de Dama Fortuna Fuerza de Torgador Y Furia de Torgador ¿Vale? Si activamos esto En la escalada eléctrica Recordad que estamos En la eléctrica ¿Vale? Si lo activamos Lo que van a hacer Es que Esas Amps Que nos ponen Entre paréntesis ¿Vale? Esas una Dos Esas tres Amps Las vamos a poder elegir Dentro de esta escalada eléctrica ¿Vale? Es una pequeña fusión Que hacen Que por eso te dicen Que vas a utilizar Amps En otras escaladas De una distinta Porque activando Los bosses finales Vas a poder utilizar Estas Amps Que te ponen aquí Entre paréntesis En la escalada Que tú elijas Si yo me vengo Por ejemplo A la Ignia Le pongo aquí A del Torgador O le meto a este Recordad que las pasivas ¿Vale? Esta 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 Y esta Están en todos los sitios Por igual Todas las demás Son mejoras Es decir Ya están activas Simplemente Hay que mejorarlas ¿Vale? Y estas Y estas son las únicas Las pasivas Que las que tienes que activar Si no No funcionan Pues yo me vengo aquí Y digo Las del Malcarion Porque las del Malcarion Las tengo subidas En la escalada del Malcarion Pues las tengo subido Tal Pum Me las pongo Para poder tener Estas que me ponen aquí Estas tres Amps Que me ponen aquí Del Malcarion Quiero tenerlas En la escalada de dignidad A ver si con un poco de suerte Me sale Bueno Pues pum Ahí Lo tenemos Esto hace que Bueno Pues que Que el Construir una build Y por ejemplo Yo que se Dices A ver En la del Tracks Te dan mucho daño Por herida Pues quiero ir con una pica En la del Torgador En la Ignia ¿No? Pues dice Bueno Pues me activo la del Tracks Y así me dan Para yo poder ir con una pica Y en cuanto me salgan Pues me cojo Pum 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 Para hacer daño De hiriente ¿No? Pues Es para ese tipo de cosas ¿Vale? Para poder utilizar Ciertas amps Que te ponen específicas Luego ya veis tranquilamente Cada una de las que son En la escalada del otro Creo que es bastante sencillo Es bastante fácil Hay muchas activadas Simplemente son para mejorar Tenemos las pasivas Que esas son las únicas Que si o si Tenemos que activarlas Para poder tenerlas Y el resto es Traernos dos O sea Traernos tres amps De una escalada concreta Hacia la nuestra Para poder elegir Ya está Ese sería el resumen final De todo esto Y aparte de mover mucho Los brazos Yo creo que ya estaría todo ¿No? Os he enseñado El primer logro Os he enseñado el otro Os he puesto lo del cartelito Bueno pues yo creo que por hoy Suficiente ¿No? Voy a intentar grabar Ahora otro vídeo Con Con alguno de los efectos únicos Ahora que tengo Un poquito de ratillo Y así voy sacando Los vídeos de dobles Un poquito más rápido Y Intento sacar hueco Para grabar aquí Los nuevos Que han funcionado muy bien Bueno espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós Chao 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 Chao